Ay, 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 qué risa que me da, la vida es una sola y está hecha pa' gozar Ay, 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 vente pa' que a bailar, quebrando la cintura, disfrutando sin parar Mueve para aquí, oh, oh, mueve para allá, la vida es una sola y te aprenderá a disfrutar Mueve para aquí, oh, oh, mueve para allá, quebrando la cintura, disfrutando sin parar Todo el mundo a disfrutar, rienda suelta sin parar, la fiesta comenzó, porque Laura con su hijo La energía se acumuló, la alegría nos inundó, la fiesta comenzó, bailando hasta que salve el sol Ay, 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 qué risa que me da, la vida es una sola y está hecha pa' gozar Ay, 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 vente pa' que a bailar, quebrando la cintura, disfrutando sin parar Baila hasta que salga el sol, manos arriba, switch ya llegó, ritmo caliente, locura y pasión Eso te traigo yo, disfrútalo, ven, únete, ven, siente calor Mueve tu cuerpo, muévete al sol, con mi ritmo, llegué hasta tu corazón Vamos a ponerla esa sola Ay, 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 qué risa que me da, la vida es una sola y está hecha pa' gozar Ay, 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 vente pa' que a bailar, quebrando la cintura, disfrutando sin parar Mueve para aquí, oh, oh, mueve para allá, la vida es una sola y que aprenderá a disfrutar Mueve para aquí, oh, oh, mueve para allá, quebrando la cintura, disfrutando sin parar Tú sabes, Laura León, con Sweet, abrazando Musiquita buena, te corre por las venas, vamos, prende candela, oiga, la fiesta ni se acabó Alegría regresó, no hay tristeza, no, que no, que no para la fiesta, no Que no para la fiesta, no Ay, 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 qué risa que me da La vida es una sola y está hecha pa' gozar Ay, 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 vente pa' que a bailar Quebrado la cintura disfrutando sin parar Mueve para aquí, oh, oh, mueve para allá La vida es una sola y que aprenderá a disfrutar Mueve para aquí, oh, oh, mueve para allá Quebrado la cintura disfrutando sin parar Ay, 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 qué risa que me da La vida es una sola y está hecha pa' gozar Ay, 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 vente pa' que a bailar Quebrado la cintura disfrutando sin parar Mueve para aquí, oh, oh, mueve para allá La vida es una sola y que aprenderá a disfrutar Mueve para aquí, oh, oh, mueve para allá Quebrado la cintura disfrutando sin parar Estoy feliz